Música Música Conocemos muy bien las múltiples tareas que llevan a cabo nuestros vigilantes y estoy muy segura de que no solo la rama legislativa y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales agradecemos que velen y protejan los recursos naturales, sino que el agradecimiento es de todo el pueblo de Puerto Rico Mi agradecimiento enorme al representante y a cada uno de los representantes que se encuentra en el día de hoy y a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje que preside Por este reconocimiento al cuerpo de vigilante al que me uno con orgullo de saber de propio conocimiento que es mucho más que merecido Música Muchas veces la ciudadanía pasa por acto que ustedes, al igual que nuestros policías, prestan servicios en las emergencias y arriesgan su vida para proteger nuestros recursos naturales Hoy los reconocemos por su compromiso, su amor a su medio ambiente pero sobre todo por ser esos héroes que perseveran, alcanzan lo que quieren y están pendientes siempre de nuestra flora y nuestra fauna anteponiendo su seguridad y hasta su vida para garantizar que nuestras generaciones futuras disfruten de los recursos naturales de nuestra isla Así que mis amigos, muchas bendiciones, muchos éxitos sigan hacia adelante, que Puerto Rico los necesita Música 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 Música